Venezuela es ahora abiertamente una dictadura. Historia de Gabriel González Orilla para DW Ahora dictadura titula un diario alemán su comentario sobre Venezuela y escribe un chiste circula actualmente por internet en Venezuela procede de un sitio de noticias satírico y dice algo así como el tribunal supremo leal a Maduro confirma la decisión del consejo electoral leal a Maduro y Maduro está de acuerdo es gracioso pero también amargamente serio porque el chiste resume bastante bien la situación del país si aún había esperanza de resolver el conflicto en el país de una manera razonablemente ordenada éstas se han desvanecido para siempre una repetición de las elecciones como propusieron recientemente los jefes de estado de Brasil y Colombia descartada tras esta decisión al mismo tiempo también muestra claramente una vez más lo que Venezuela es hoy no una democracia con instituciones independientes sino abiertamente una dictadura los medios de comunicación se protegen con inteligencia artificial el semanario 16 apunta ante el aumento de la represión contra los periodistas críticos con el gobierno varios medios de comunicación han empezado a crear presentadores con ayuda de la inteligencia artificial por si no te has dado cuenta te queremos decir que no somos reales dijeron la presentadora de noticias la llama y el presentador de noticias el pana fuimos creados por inteligencia artificial pero nuestros contenidos y son reales verificados de calidad y creados por periodistas alrededor de una docena de plataformas de noticias venezolanas y la red de periodistas colombianos conectas quieren utilizar el proyecto para contar esta o la censura del gobierno autoritario y proteger a los reporteros críticos según el centro internacional para periodistas y cfj al menos 13 reporteros y fotógrafos fueron detenidos en venezuela tras las elecciones presidenciales además 15 periodistas extranjeros fueron expulsados del país la asociación nacional de periodistas también denunció agresiones a reporteros y redajeros así como intimidación a profesionales de los medios de comunicación maduro se queda su pueblo un rotativo suizo escribe a pesar de las críticas internacionales y las protestas en todo el país el presidente de venezuela nicolás maduro insiste en que ganó las elecciones del 28 de julio el hecho de que el dictador no deje su cargo podría ser la gota que coge el vaso para que muchos abandonen el país según una encuesta realizada en junio hasta 5 millones de personas se plantean abandonar el país si maduro no emite el país latinoamericano ya está experimentando un éxodo masivo según el centro de coordinación de la onu para los refugiados de venezuela 7,7 millones de venezolanos han abandonado su patria desde que nicolás maduro asumió el poder en 2013 lo que equivale aproximadamente a una cuarta parte de la población total esto significa que actualmente han huido de venezuela proporciona más personas que de siria y ucrania donde las guerras están haciendo estragos joe biden también ha reaccionado entre tanto a principios de agosto el presidente saliente de eeuu anunció que suspendería temporalmente la admisión facilitada de inmigrantes venezolanos esta fue la reacción de biden ante la testarude de maduro de permanecer en el cargo al mismo tiempo de agosto octubre son los meses en los que según la experiencia se producen más cruces fronterizos hacia eeuu justo a tiempo para la fase caliente en la campaña electoral estadounidense en la que la migración en la frontera sur desempeñará un papel importante